Hola, buenos días. Mi nombre es Juan David Guatrón del grado 10.1 y hoy voy a hablarles sobre la participación de Agatón de Atenas en el Manquete de Platón. Para entrar en contexto, el Manquete de Platón fue una reunión realizada para conmemorar las tragedias de Agatón. En esta reunión, Eritzímaco plantea que cada uno de los presentes dé un aporte sobre el dios Eros. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el discurso de Agatón. Agatón, por su parte, nos comenta que Eros es el dios más joven, ya que éste odia la vejez por naturaleza y siempre le ha huido a ella. Él utiliza un ejemplo que es el dicho de que lo semejante se acerca a lo semejante. ¿Qué quiere decir esto? Que al Eros acercarse a los jóvenes, esto lo vuelve más joven. Luego nos comenta que Eros es un dios bastante delicado. Para ilustrar esto, utiliza como ejemplo el poema de Homero a la diosa Ate, en el cual él describe la suavidad de su alma. Esto nos da a entender que Eros no reside en todas las almas. Por ejemplo, si encuentra un alma de temperamento fuerte, él no residirá ahí y se marchará. Pero si encuentra un alma de temperamento suave, Eros se quedará. Por otra parte, nos comenta que Eros posee una gran elegancia. Nos da el ejemplo de dos lugares. El primer lugar es un lugar marchito y poco perfumado. En este lugar, Eros no se quedará. En el segundo lugar, que es un lugar florecido y que está muy bien perfumado, Eros se quedará. ¿A qué hace referencia? Esto se refiere a que Eros solamente acepta la belleza y la virtud, o las busca. Luego, nos habla de que Eros no comete ninguna injusticia. No puede cometer injusticia ni contra ningún hombre, ni contra ningún otro dios. No padece de violencia y ni siquiera esta puede tocarlo. Realiza todas sus acciones de buena gana y las hace de buena forma. Continuando con sus elogios, Agatón nos comenta tres de las principales cualidades de Eros. La primera es que participa de la mayor templanza. Esto quiere decir que tiene un gran dominio sobre sus placeres y deseos, ya que no existe ningún deseo mayor que él. La segunda es la valentía, que es mayor a la del dios Ares o dios de la guerra, ya que puede realizar cualquier acción gracias al amor. La tercera es la sabiduría, que según él tiene el gran alcance de convertir en poeta a cualquier persona, incluso si éste antes era extraño a las musas o a todo lo relacionado con la poesía. Tres. Agatón nos dice que gracias al Eros es posible la procreación de toda clase de seres vivos. También nos dice que el Eros es muy importante en la maestría de las artes, ya que sin él las cosas no se realizan de buena forma y no se realizan con pasión, ya que si una persona realiza las artes con Eros, tendrá mucho éxito y un gran futuro. Entre las artes mencionadas se encuentra la medicina, la música, la capacidad de gobernar, la adivinación, el tiro al arco, entre otras. Finalmente, Agatón concluye su discurso diciendo que gracias al Eros es posible que todos estén reunidos para dar sus discursos y que gracias a él es posible la unión de los presentes. Al concluir esto, Agatón es ovacionado por todos los presentes debido a su gran forma de exaltar al dios Eros y por haber utilizado un muy buen lenguaje para ello. Con esto se da conclusión al discurso de Agatón y se continúa con el discurso de Sócrates. Así que eso sería todo por el discurso de Agatón. Gracias por su atención.